Rápido, 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 Fernan, rápido. Chechu, abdominales, rápido, 100. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El descanso es cambiar de un lado para el otro. Yo lo que quiero es que te muevas, move, move, move. ¿Entiendes lo que te quiero hacer? Puro cardio, puro ejercicio de cardio. Es lo único que yo quiero. Que se muevan, que se muevan, que se muevan. Go, 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 go. Vamos, Fernan, vamos. ¿Cuántas llevas? Te queda una. Vamos, Fernan, vamos. Go, 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 go. Más rápido, Chechu, que queme. ¿Quién o no quema? No. Vamos, 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 vamos. Bueno, hicimos, chau. Son tres. ¿Ya ves cuántas llevas? No, pues hice siete, otro, otro no importa. Sí, no importa. Tú enfócate en lo tuyo, no importa. Yo no, carajo. Ok. Good, good, good. ¿Y hiciste tres, Dani? Sí. ¿Hiciste tres o dos? No, no. Cambia, Fernan, abdominales ahora. Dani, te vienes para aquí. Chechu, ¿cuánto llevas? Falta poco. Cada vez que terminen una serie, tienen un minuto de descanso. Respiran. Este es el objetivo que te mueva, que te mueva. Vamos, cambia, Chechu, cambia. ¿Ready? Tres, dos, uno. Go, go, go. Rápido, 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 Chechu. Rápido, rápido, rápido. Puro abdominales. Cien abdominales. ¿Quieras? Sí. Levántalo, 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 levántalo si lo tumbaste. Go, 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 rápido, rápido. Hagamos un grupito para jugar al soccer en la noche. ¿No quieren? ¿No se animan? No se entiendan. No se entiendan.